Cuando vimos la nota tuvimos dudas, estuvimos dudando de ponerla al aire, de traducirla y de compartirla. Cuando más la vimos, más nos entusiasmó. Realmente, este personaje, una icónica monje budista coreana, es maestra de una cocina denominada monacal. Una enseñanza, una veneración, una cultura y la compartimos. La 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 cultura y la compartimos. con el mundo. con el mundo. con el mundo.